Llamen nuevo el portugués Pero esta es la señora ¿Qué mierda dijo? Yo arranqué, arranqué Una mezcla de italianos No, por eso No, si está bien Shhh Hola Buenas noches Miren, no La profesora no está Pero el aviso salió equivocado Yo necesito profesora No, 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 ella se ofrece Yo necesito profesora Ella sí, ella se ofrece para Profesora de portugués Usted no tiene Fuerzo Yo necesito profesora Yo necesito profesora Ah, usted necesita profesora No sé A ver, espere que voy a tomar Se abusó Giró para mí, abusó Ah Ok A ver un momentito, eh Ok Hola Hola Hola, sí Eh, dígame su teléfono Porque la profesora en este momento no está Ajá Está dando clases Está bien Este, si usted me deja su número de teléfono Cuando ella venga lo puede llamar Bueno, le doy mi nombre primero Sí Bueno, anote por favor Sí Mi nombre es Caetano Caetano Sí Veloso Para... ¿Qué? No puede ser mucha casualidad que me llamen dos músicos Buena cultura tiene Sí, conoce la música afro-brasileira Un momento Bueno, vamos a seguir Gracias 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 Gracias